La Fundación Vamos México, creada en 2001 por Marta Zagún y Vicente Fox, le pagó 1.5 millones de pesos a Marta Zagún entre 2021 y 2022. A pesar de ser una asociación sin fines de lucro, la fundación ha acumulado más de 80 millones de pesos en su cuenta bancaria. Marta Zagún recibió un salario de 708,460 pesos en 2022 y había recibido transferencias por 819,187 pesos en 2021, sumando un total de 1,527,647 pesos en solo dos años. Lejos de ayudar a los más necesitados con todo el dinero que les donan, la Fundación Vamos México ha ido agrandando año con año su guardadito. En sus estados financieros de 2019 y el cierre de 2020, el patrimonio ya había aumentado a 63,411,178 pesos, pues la asociación civil continuó con su mismo modus operandi, gastar menos de lo obtenido en donaciones y no tocar un solo centavo de lo ahorrado en ejercicios anteriores. Y es que en 2019, el primero de la pandemia del COVID, Vamos México solo reporta haber destinado 260,000 pesos a su labor altruista por el otorgamiento de despensas a familias de San Francisco del Rincón en Guanajuato. El resto de sus egresos no tiene nada que ver con su vocación filantrópica. Por ejemplo, gastos de operación y depreciaciones reportan un monto de 5,405,388 pesos, en papelería 22,980 pesos y en mantenimiento y conservación 186,429 pesos, en teléfono 35,732 pesos. Para 2021, Vamos México reportó ingresos de donativos por 15,529,507 pesos, pero a su labor asistencial solo le dedicó 8,665,490. En 2022, la fundación cerró con un total de 81,700,306 pesos en su cuenta bancaria, mientras solo destinaba 16,373,748 pesos a actividades altruistas. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea.